Hoy en horas de la mañana, sobre mediodía puntualmente, a raíz de una notificación judicial, personal policial se constituye en la calle San Martín al 79, notificar al morador de una diligencia. Pregunta en el vecindario, hace uno o dos días que no lo veían, estaba la luz encendida de la casa, se escuchaba música, así que se solicitó autorización al fiscal en turno, se ingresó previo a forzar una puerta lateral que da un pasillo, un pasillo que circula la vivienda y en el fondo de la casa se encuentra con una persona de sexo masculino en el piso, recostado sobre su lado izquierdo, con un cuchillo inserto en la altura del pecho.